Tristísimo, porque es un espectáculo que no nos merecíamos como pueblo, no nos merecíamos como comunidad, que esta noticia que aparece esta semana no la hubiéramos parado hace siete años, porque esta información la sabíamos hace siete años. Lamentablemente las personas que deberían haber actuado con la urgencia, con la premura del caso, no lo hicieron. Miraron para otro lado, dejaron avanzar las cuestiones, las siguieron avanzando y evidentemente después de siete años nos termina dando la razón. Muy triste, no alegría, tristeza, porque en realidad ya lo que veníamos diciendo que este sistema perverso que se había instalado en la Municipalidad de la Sierra iba a terminar en eso, en una desmesurada corrupción, en un desmesurado control tanto de los organismos provinciales como también algunos contralores como es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas le respondió a usted respecto a esto y dijo que incluso usted tiene una causa en el Tribunal de Cuentas. Exactamente, como todos los funcionarios de la provincia de Catamarca tienen causa. No hay nada para tapar. Nosotros mañana vamos a hacer la presentación oficial en el Tribunal de Cuentas y vamos a demostrar que nosotros sí hemos hecho la presentación el 17 de septiembre del 2015. O sea que no es verdad lo que dice el Tribunal de Cuentas, que no hemos respondido al sumario administrativo. Lo hemos respondido y en la justicia tenemos la axilación. Pero de todas maneras se la vamos a demostrar con la nota completa y correcta firmada por el propio Tribunal de Cuentas. De todas maneras, nosotros hemos presentado todas las rendiciones de cuentas salvo la de un invento de una causa, porque ese es un invento de una causa donde estuvo involucrado el ex ministro del Gobierno, Gordillo, que tuvo una semana en Antofagasta buscando papel para armar una causa y que gracias a Dios la justicia le dijo que no teníamos nada que ver. Pero el Tribunal de Cuentas siguió, avanzó y nosotros sí se lo demostramos de que evidentemente hemos contestado los sumarios administrativos. Lo reservará el Tribunal. Así como se le perdió un expediente, seguramente se le perdieron 125 millones de pesos a la municipalidad. Ahí vamos a ver quién es el que tiene la verdad. ¿Cuánta sería la deuda que usted cree que tendría Carlos Fabián con el municipio? Mire, la única verdad, la única dinero justificable que se han gastado en los últimos ocho años es el dinero del sueldo. Es lo único que puede demostrar que evidentemente se han gastado los sueldos y los aguinales. El resto es volátil, es cientos de causas en el Tribunal de Cuentas por facturas truchas, apóxicas, dinero perdido, robado. Sí que son millones de pesos que va a ser difícil que se demuestre dónde están esos dineros. Ahora, ¿por qué era difícil actuar cuando Fabián ejercía la Intendencia? ¿De controlar o lo digo? No, no era difícil. Lo que pasa es que los organismos de control tienen que actuar como corresponde, hacer las presentaciones. Fíjese que el único organismo de la provincia de Catamarca que se dio el lujo de apelar una presentación fue el municipio de Antofagasta, cuando en realidad recusarlo es una cuestión inaudita que ha pasado en el país. Todos los organismos de la provincia de Catamarca, del país, están bajo el control procesal de las auditorías. Este es el único municipio en el país que presentó una nota y que no quería que se lo investigue. Tardó dos años el Tribunal en resolver una causa. Me parece que... Y después que resolvió la causa, tampoco le dio la información. Entonces creo que había motivo ya, antes de que haya pasado todo este tipo de cuestiones, para actuar como correspondía. Si la justicia acciona como debería accionar, ¿cuál cree que sería el futuro del ex intendente? Yo creo que, le vuelvo a repetir, este para mí es el punto del ovillo. Habrá que desarrollarlo a todo y encontrar varios culpables en el sistema.